PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Aquí estamos de regreso con su programa PES EN EL SURCO Es un gusto estar con ustedes otra vez en estos 45 minutos Y estamos aquí con Oliver Frohling, Rayo Cruz, el productor Y Nayeli Tello Nayeli, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, Oli Con bastante agotamiento también por el calor que está haciendo Y que está súper fuerte Entonces a esta horita ya empiezo a sentir así como que me falta la energía Pero también muy, muy animada Porque tenemos una súper invitada que conocimos en el marco Bueno, primero del 8 de marzo La escuchamos cantar por primera vez Y después tuvimos el gusto de escucharla en el marco de la campaña que hicimos por el libro Verbo Raíz Poesía originaria de Oaxaca Y ella es Táfate Ella es oaxaqueña, es mazateca Y bueno, muy, muy bienvenida ¿Cómo estás? Hola Nayeli, pues aquí muy contenta de estar con ustedes otra vez Gracias por volverme a invitar Saludo a Oliver y a Rayo también por el espacio Pues vamos a estar aquí y saludando también a toda la gente que nos está viendo ahorita A través de las plataformas Y pues bueno, las preguntas que me quieran hacer Aquí vamos a conocer un poquito más del trabajo que vemos haciendo Súper, es un gusto otra vez charlar contigo Bueno, la otra vez no charlamos Sino más bien escuchamos tus canciones Entonces, y pues te queríamos invitar para conocerte un poquito mejor Y también para escuchar también otras más de tus canciones Entonces creo que para empezar Para compartir un poquito con nuestro público ¿Eres mazateca? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Y cómo entraste al mundo de la música? Bueno, pues yo soy originaria de la comunidad Que se llama Barranca Seca, Huautla de Jiménez, Oaxaca Es una pequeña comunidad rural Y yo agarré la guitarra por primera vez a los 11 años Y bueno, aprendí gracias a mi papá Ya poco a poco fui mejorando Y este... Pero bueno, mi papá también compone y también canta Entonces yo creo que también es como una forma, ¿no? De acercarme a la música Y le fui tomando ese cariño al canto Entonces, pues ya después de que aprendí a tocar la guitarra Ya no la solté Y empecé a cantar, a componer mi primera canción en el 2004 Pero a los 17 años yo partía a la Ciudad de México A trabajar Pero me traje mi guitarra conmigo Porque pues ya me había encariñado Y de ahí empecé a componer otras canciones De hecho ya tengo ahorita dos álbumes registrados Todavía no he cantado todas Pero sí tengo unas registradas Y pues así, hasta que en el 2018 Me lancé por primera vez Gracias a un amigo rapero Que me invitó a cantar en un evento de rap Fue mi primera presentación Entonces, pues era totalmente nuevo para mí Porque nunca había cantado en frente de un público Así seriamente Ya sabes que de repente uno canta por simple gusto En el baño En las barres Y en el barrio Donde tú quieras Pero esta vez pues ya era como una responsabilidad La que me había echado Entonces así Fue así que me empezaron a conocer Me empezaron a llegar invitaciones De varios estados de la República Y pues ya Cuando menos me di cuenta Ya había metido la otra pata Pues aquí estamos hasta ahorita Eso, pues larga Larga es tu historia A pesar de que eres muy joven Y bueno, yo te encontré por ahí Una nota que te hicieron Y un poco menciona Me llamó mucho la atención De que eres pues un migrante Has estado ya viviendo en varias partes del país Con la intención de que tu música Pues crezca y se fortalezca Pero también Como que tienes O has tenido a lo largo de tu trayectoria Varios nombres artísticos O sea, encontré Bueno, tu nombre Cecilia Rivera Luego encontré Ailisek Rivera Y este que estamos nosotras conociendo Que es Páfate Y que nos comentabas Que significa Voz brillante en mazateco Pero platícanos De esta transición Y de estos cambios de nombre Y de tu ser migrante también Bueno, pues Realmente Mi nombre es Cecilia Rivera Martínez Y sí hubo un tiempo Donde me llamé Ailisek Pero Ailisek realmente Dice Cecilia Está escrito al revés Entonces Ailisek Dice Cecilia Pero está escrito al revés Lo de Estafate Fue una propuesta Que O sea, ves que Nosotros tenemos que buscarnos Un nombre artístico Quise irme a la mazateca Pues para escoger ese nombre O sea, no me fui a otro lado Sino me fui a mis orígenes Y buscamos un nombre Que fuera corto Y fácil de pronunciar Según nosotros Y este Pues también me decían No, es que si te queda Llamarte Voz brillante Entonces Pues realmente Ailisek Es como más bien Un nombre al revés Y es como un apodo Y mi nombre artístico Es Estafate Y bueno, pues Hablando de migración Yo soy de una comunidad rural Donde las oportunidades Son muy escasas Allá no hay trabajo O sea, es un pueblito Muy pequeño Y este Allá si estudias Pues estudias Hasta la secundaria Porque no hay más escuelas Y la mayoría de los jóvenes De mi comunidad Se van a la ciudad Se van a la ciudad de México A Puebla A Tehuacán A Oaxaca Son las ciudades Donde más van Y así me la pasaba Yendo y viniendo a México Yendo y viniendo así O sea, yo de repente Visitaba a mis papás Porque me encanta ir para allá Pero Pues tenía que trabajar también Porque fuimos Este Muchos Yo soy la última De nueve hermanos Diez hermanos Una ya descansa en paz Este Pues la vida a veces así Es un poquito difícil Y mi papá me decía Yo creo que mi papá Me veía como la La oveja gris Porque negra, ¿no? En la casa Y de repente Se me quedó a venir Y me decía Este No piensas hacer nada O ¿Qué planes tienes? Pues ya sabes Que a veces Los papás Ven a la mujer Que ya creció Pues ya casi Casi no para casarte O O Los hombres Y entonces Este Pero hasta eso Mi papá Nunca Nunca nos obligó Nunca Fue de De esa idea Este Era aún más Como una decisión Personal Y Yo le decía Pues no sé Papá Yo creo que Siento que mi futuro Está en la ciudad O sea Tengo una Espina clavada En mi corazón Como que es un Algo que quiero hacer No sé qué es Pero Y me gustaba cantar Entonces me vine a la ciudad Y este Pues yo creo que también Las cosas se fueron dando Poco a poco Yo Yo seguía escribiendo Pero yo esperaba Algo más Porque De repente Los amigos Me pedían Que les compartiera Mis letras Que cantara con ellos Pero más bien Yo me quería lanzar De solista En algún Algún momento Yo me tardé Yo creo Porque Igual pues no Yo no conocía A nadie Que se dedicara A la música Que me dijera Pues puedes hacerle así O vamos para allá O registra tus canciones No Realmente Yo estaba sola Y pues hasta ahorita Que me he encontrado Toda esa gente Así como ustedes también Pues me han encaminado Y me han Poco a poco Poco fortaleciendo Y pues así mismo Darme a conocer ¿No? Pues a través De las redes sociales Y pues aquí estamos ¿No? Echando a andar Ese sueño Que Y ese deseo también Y sinceramente Yo El cantar En Mazateco Fue Fue algo así Como Un Un juego Nunca Me imaginé Que impactara tanto Y pues Supongo que Me vas a preguntar Ahorita El por qué Dejo la pregunta Por aquí Sale Parece que viste Mis preguntas ¿Verdad? Este No me voy a Dejadar Sí Precisamente ¿No? Porque Sí llama la atención ¿No? Por una parte ¿No? Tu Historia De migrante ¿No? De vivir en la ciudad ¿No? Y por la otra Pues la decisión De Cantar En tu lengua materna ¿No? Y Creo que Pues por ahí va La pregunta Pues qué significa Para ti ¿No? Y también ¿Cómo ves la música Como vehículo Para Difundir Digamos más Las lenguas Originarias? Yo creo que También El mismo cariño ¿No? Y el orgullo Que Sientes Por tus raíces Yo Yo O sea Para empezar A pesar de que Yo Yo viví en la ciudad Muchos años Y estoy viviendo en la ciudad Yo Yo siempre hablé Mazateco O sea Lo que es mi lengua materna Y también Lo practiqué Porque en la escuela Nos dieron Pues un libro Bilingüe Mazateco Y los maestros Que Afortunadamente Nos dieron clases En la primaria Pues eran Bilingües También Pues yo nunca me olvidé Y nunca vi mal Eso ¿No? De hablar De hablar Una lengua materna Porque a veces Los mismos padres Hacen que uno Se sienta Pues apenado ¿No? Son muchas historias Las que escuchamos Que hubo Una época Donde Donde prohibieron Definitivamente Que los niños Hablaran Porque era motivo De burla Entonces Pues afortunadamente Yo nunca Pasé por eso Hablar Mazateco Era algo normal Y también Pues es algo Que nos hace Auténticos Pues llegando A la ciudad Pues lo seguía Hablando Y como soy Una persona Que luego De repente Pues hago cosas Así nuevas ¿No? Querer experimentar Pues empecé A traducir Unos covers En mazateco Y pues gustó Muchísimo Gustó muchísimo A partir de eso La gente Pues me empezó A entrevistar Me empezaron A hablar En algunas radios Y así Y dije Wow pues Entonces esto está gustando A la gente Y creo que es muy importante Lo que estoy haciendo Porque a veces La falta de información ¿No? También De que las lenguas Están en peligro De extinción Pues dije Con mucho más razón Voy a seguir cantando En mazateco Porque me siento Orgullosa De lo que soy Y teniendo La posibilidad De ser portavoz Y de poder estar A través De una pantalla De un micrófono Podemos dar voz A quienes no la tienen Y también Demostrarles Que esto que tenemos En la cultura De lo que son Pues nuestras lenguas Maternas Es algo Valioso Entonces así mismo Enseñar a los que Nos están viendo Los que nos están siguiendo A que Lo practiquen A que Lo sigan hablando Y que enseñen Lo que saben Y pues yo creo Que me ha ido Muy bien Estos tres años Yo he motivado A mucha gente Sobre todo A los pequeños Que me han dicho No, yo quiero ser Como ella Yo quiero cantar Como ella Yo quiero hablar Como ella Y incluso Luego sale No, yo quiero aprender La tocar La guitarra Entonces son Esas cosas Son las que a mí Me motivan Y me dan a conocer O sea Me dicen Me dan esa respuesta Que yo tanto Estoy esperando De que mi trabajo Está floreciendo Y está dando frutos Entonces pues Este Yo me siento Ahorita muy bien Con el trabajo Que vengo realizando Ese es un trabajo Ya de muchos años Está Este Y bueno Ya para que también Quienes nos están Escuchando a través De Radio Universidad Beushitza Estéreo Dinastía Movimiento Radio Y Radio Nandía Digan Pero a ver Que canta Atáfate Vamos a ir corriendo Corriendo A esta pausa musical Que nos va a poner Nuestro querido Rayo Cruz A escucharte Pues precisamente Cantar En Mazateco Se ten Se ten Se tsa Una Solosa Se ten Se tsa Undina Solosa Suavis No Tuancha Una Solosa Se ten Se tsa Una Solosa Que se ne Que se ve Na Solosa X Soto Ja Gua Na Solosa Uno No Fu Si Pensar P paras Chira Loco Lo Entre Ser No Si Yo En Solosa Un física Gem ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez, pues vamos a ir dándole con toda Está bien interesante escuchar, digamos de tu trabajo, ¿no? Y que ya va a salir un disco y todo el paquete, ¿no? Ahí a ver si nos tomas en cuenta como punto de distribución Pero también quería preguntar, ¿cómo definirías, digamos, tu estilo? O sea, ¿cuáles son la gente que te orienta en qué estilo quieres seguir con tu proyecto musical? Pues yo soy yo soy más de las baladas y precisamente, bueno, les comento les cuento entre mis curiosidades y entre mi repertorio estoy sacando un rap La verdad es que yo no soy mucho de ese género pero pues estoy haciendo algo nuevo también Yo creo que esta sí va a salir muy pronto va a ser una letra muy bonita y va a ir subtitulada también pero sí, más por la guitarra soy bailarista y mis canciones hablan más sobre el amor la vida el amor propio también estoy escribiendo unas canciones a nuestro bello estado de Oaxaca a la región Cañada que es de donde yo soy y pues así mis canciones hablan de todo un poco ahora sí que trato de ponerme en el lugar de todas las personas de todo el público que me sigue me trato de fijarme en sus gustos y pues me alegra mucho porque por ejemplo de las estadísticas yo me doy cuenta que me sigue el 50% de las personas que me siguen son mujeres y el otro 50% son hombres entonces sí mantengo así como equilibrada la situación por ahí pero pues sí soy más bailarita pues qué interesante todo lo que nos has estado comentando en este segundo bloque enviarte un abrazote grande grande desde acá desde Oaxaca a Querétaro que es donde te encuentras y bueno decirte que nunca uno está tan solo como a veces se siente pero pues necesitamos mirar toda la gente que hay alrededor nuestro y el cariño y bueno aquí Oli, Rayo y yo ya sabes que aquí lo que necesites nos puedes decir y me gustaría también preguntarte porque creo que es complejo no solo escribir las canciones cantarlas sino al mismo tiempo hacer esa traducción que tú haces del español al zapoteco en el caso de los covers no sé en el caso de las canciones que tú misma compones si es un proceso que es al revés si las piensas en mazateco y luego las tienes que traducir al español pero me gustaría o nos gustaría que nos compartieras un poco sobre el proceso de traducción en el tema de las canciones que además me imagino debe ser mucho trabajo empatarlo con la música ¿no? para que quede ahí acorde entonces cuéntanos eso ¿no? ¿cómo es? y ¿qué retos también te representa a ti ¿no? Pues fíjate que el traducir una canción a mi lengua es un poco complicado el proceso porque como tú comentas hay palabras que no conocemos entonces o más bien no tienen traducción vamos a poner un celular allá como crecimos o sea en nuestros tiempos en la infancia no teníamos pues este un teléfono en la mano ni siquiera nuestros abuelos y cuando por ejemplo ahorita que vamos al pueblo con un teléfono los abuelos dicen pues esa cosa que habla sola o sea se refieren así como que le buscan un nombre no así o sea no una traducción tal cual se complica a veces pero yo lo que hago es buscar sinónimos o poner una letra antes a manera de que suene igual o que dé el mismo mensaje porque por decir también a veces una palabra puede cambiar toda la melodía vida vida que es tiene cuatro letras y en mazateco es son como diez son como diez letras entonces si de repente ahí me las tengo que ingeniar me he quedado atorada en algunas en algunas canciones porque no encuentro la traducción pero fíjate que sí yo creo que también es lo que la gente ha valorado mucho de mí porque dicen que no cualquiera tiene ese don o ese talento de traducir las canciones pero pues hasta eso no se me ha complicado tanto y también sigo aprendiendo porque de repente cuando tengo dudas yo publico o sea como tengo muchos mazatecos en mi Facebook o sea de mis contactos yo pregunto a los mayores ustedes como dicen aquí como como llaman esto o en mazateco y así pues uno sale de las dudas pero siempre siempre voy aprendiendo entonces ahora en mis composiciones yo normalmente las escribo en español y es más fácil para mí traducirlas después primero las estructuro así bien como si fuera una canción cualquiera pero en español es casi lo mismo porque son mis ideas y son mis letras yo creo que es más complicado hacer traducciones de un porque son letras que ya están hechas y por ejemplo lo que es amor pasión palabras que en el castellano se usa mucho nosotros no somos tal vez si somos románticos o cursis pero a nuestra manera usamos otros términos y pues ahí es también donde de repente me toro pero pues nada que no tenga solución si no digamos el problema de la traducción siempre es de hecho si es grave igual cuando platicamos con los poetas del poemario hay a veces digamos especialmente cuando se tienen que traducir a sí mismos hay muchas veces es básicamente reescribir digamos el poema pero de otra forma y me imagino que muchas veces así es con las canciones también o sea no es exactamente nada más traducir como bueno con el mazateco no lo puedes poner en el google translate pero en otras sí pero si no tienes que reescribir y reinterpretar el tema y creo que es un trabajo pues adicional y bastante también creativo y bueno para igual seguir con con el tema entonces tú cómo cómo te ves en dos tres años si todo va bien cuáles son tus planes hacia el futuro si te proyectas ahí después de la pandemia y pues vamos a creer y vamos a pensar positivamente yo ya la verdad me estaba encariñando con los escenarios y este tenía dos años cantando yo creo antes de la pandemia y pues la verdad antes de venirme para acá me invitaron a un evento que fue el más importante de mis tres años que mis dos años cantando eso fue en la semana de las juventudes en la ciudad de México pues es un evento muy grande donde invitan a bandas ser reconocidas y pues fue todo un reto la verdad es que no me gusta pensar hay quien me va a escuchar y va a haber mucha gente y si me equivoco y si me ganan los nervios no o sea preferí dije a lo que voy de verdad que voy a entregar todo ojalá a la gente le guste este y pues imagínense la gente estaba prendida lo bueno que en ese evento yo llevé a músicos llevé a un bajita otro guitarrista baterista y todo fuimos toda una banda entonces pues antes de mi presentación estaba un grupo de no de Chile una banda chilena no no toca música chilena pero son de Chile este pero la gente pues era rock era rock lo que estaban tocando y también no hubo ska y reggae y que me pongan a mí entre esas bandas dije no pues espero no pagarlos este pues ya entramos teníamos media hora y la gente se quedó ella no yo creo mi guitarra y y el otro músico hizo la traducción en español este pues ya empezó la batería empezó la canción una que se llama en espera del amor no pues la gente contentísima ya ahí veía todos los camarógrafos y no una experiencia muy bonita dije bueno cuando yo siempre he dicho cuando la gente pide otra es que los dejaste contentos para mí con eso tengo ya no teníamos oportunidad de cantar otra canción porque nos dieron 20 minutos nada más y bueno la gente empezó a buchar a los que estaban realizando el evento pero la verdad me fue muy contenta y ahí como que ganamos yo me gané como 200 300 seguidores de mi página y pues para mí fue un paso muy grande y el hecho de haber cantado entre bandas así grandes y pues yo me veo así yo me veo así yo voy a seguir pues componiendo aprovechando todos los espacios que se nos presenten las oportunidades no se repiten o la tomas o la dejas o te arriesgas yo siempre soy de las personas que aplico mucho en mi vida la frase que dice si no puedes volar corre si no puedes correr camina si no puedes caminar gatea pero nunca dejes de avanzar y es mejor quedarse con la lección si lo intentaste aunque no lo logres pero al menos ya estás con esa satisfacción de que lo intentaste y si es ahí aunque me quite ahí voy a estar y si no que me ponga verdad pero la verdad yo no me no me desanimo no me frustro yo disfruto todo lo que hago y disfruto mucho que la gente le haga feliz pues todas las canciones y la música que voy haciendo yo creo que eso es lo que me mantiene con vida o mantiene con vida mi música si yo veo que a nadie le gusta si yo veo que a nadie me pide en positivo sigo con mi vida normal sigo cantando para mí o para la gente que tenga más o sea más cercana o a mi lado pero pero los escenarios así pues bueno fue todo un placer ya hasta aquí la dejamos pero no la verdad es que yo sí pienso mucho en que mi música llegue a romper fronteras y mi sueño uno de mis sueños más grandes es que en algún momento una de mis canciones suene en alguna película a lo mejor es muy ambicioso mi sueño pero sí es realmente lo que deseo pues qué lindo todo lo que nos cuentas y yo creo que definitivamente ya tu música está rompiendo fronteras yo creo que yo antes de iniciar el programa escuchaba algunas canciones y conocía más de tu lengua del mazateco y yo creo que tú ya estás llevando a muchos lugares esta lengua pero por supuesto que esperamos que todavía sean más más fronteras de las que ya has roto las que las que puedas cruzar y pues para que también la gente que nos escucha oiga tu música vamos a ir a esta segunda pausa musical con otra canción tuya y volvemos para el cierre de este programa en un instante que me robaste el corazón hace mucho que no siento esto por nadie y a jurar que nunca más me volvería a enamorar que esto del amor es un caso perdido y llegas tú a mi vida a robarme el aliento con tu mirada tan llena de amor te encontré sin buscarte apareciste en el momento preciso cuando creí que había muerto toda ilusión en mí mi dulce compañía ha sanado las heridas de mi corazón te has metido en lo más profundo de mi alma me has robado la calma con tu sonrisa no quiero perderte te necesito como el aire que respiro y te quiero para siempre en mi vida mi amor por ti es inmenso como no te lo imaginas mi dulce compañía mi dulce compañía no me alcanzan las palabras para expresarte en lo que siento hoy puedo ver en tu rostro tú sientes lo mismo por mí y por mi parte prometo amarte nadie lo ha hecho tú mereces ser feliz y si te cao no me alcanzan y ni la llani llani aúle ni manan y se jini ya zan la jini manan y te hña bate hña náñak hónda zadele oh 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 gai nangga si chale pas ima chen aichu ni hendau shiketan wame nangga i gui nang konzai nang y kwa zwa chashitza le y ma hili hokitze Y aquí estamos de regreso después de este muy bonito tema de nuestra invitada, Tafate. Y va a seguir aquí con la charla. Entonces, también, ¿quién es la gente que te gusta escuchar? Porque igual hay que nutrir la música. Entonces tú, cuando no tocas tú misma, ¿a quién le escuchas? ¿Y qué es el género de música que más te late? Yo, la verdad, te escucho de todo. ¿Qué podría ser? Bueno, mi ídolo, ídolo, así es Elena Tintanilla. Me gusta también la oreja de Juan Hugo, me gusta Marquantón de Solís, me gusta José José, Juan Gabriel. Me gusta, ¿quién más? Hay un chavo que se llama Macaco, Macaco se llama, él es argentino. Me gusta Calle 13 o Residente, Residente, ¿verdad? Me gusta también una chica que es de España que se llama Rosalén. Su música se parece mucho a mí y la verdad me siento muy identificada con ella. Me gusta, pues son varios artistas a quienes escucho, a quienes sigo, pero principalmente son ellos los que más, más, pues no pueden faltar en mi lista de canciones. Eso, oye, yo también leía en esta notita que te hicieron que tú en realidad aprendiste muy empíricamente, o sea que hasta hace, creo que la nota es de hace dos años, no sé si eso ha cambiado, pero la nota decía que hasta hace dos años no es que tú hubieras estado en escuelas de música y tal, sino que habías aprendido también con tu familia, ¿no? A tocar tu instrumento que es la guitarra y también a cantar. Platícanos un poquito sobre eso y también qué te dice, pues ahora, tu familia, ¿no? Ya nos contabas hace un rato qué tú le dirías a la TADE hace muchos años cuando saliste de tu comunidad, pero qué te dice también tu familia de este camino que has elegido, porque yo creo que puede haber muchos papás, muchas mamás que están escuchando este programa y que a lo mejor le dicen a sus hijas o a sus hijos que ya no sigan en el camino, no solo de la música, sino de las artes, pero bueno, parece que a ti tu familia te ha inspirado y además te ha apoyado, ¿no? Cuéntanos tantito eso. Yo creo que es muy importante el apoyo de los papás y el amor y que ellos te impulsen y crean en ti, porque cuando uno no está bien dentro de la familia, cuando no encuentras ese apoyo por parte de los padres, también te desanimas y andas así como, pues te sientes más desprotegido, se podría decir. Fíjate que yo tenía esa duda porque la verdad es que mis papás son unas personas muy, muy tranquilas que no tienen nada que ver con, de hecho a mi papá no le gusta que casi, casi que le tomen fotos, que suban sus videos a las redes, o sea, es una persona muy, demasiado apartado, ¿no?, a la vida pública y este, pero es una persona muy humilde, muy buena persona, la verdad. Este, yo creo que también parte de lo que yo estoy haciendo es de él, porque como les comentaba al principio, él compone, él era, yo cuando crecí, desde que tengo memoria, él era, era porque ahorita por su edad ya no puede, pero era, perdón, se me fue la palabra, carpintero, perdón, este, él, él nos, nos mantenía, ¿no?, de esa, de esa forma, él daba para los gastos así, pero él hacía todo tipo de muebles y también una persona que le gusta sembrar mucho, este, también se dedicaba a la música, tenía un grupo ahí. Y mi mamá, pues, fue a mar de casa y siempre ha tenido su tiendita ahí, es comerciante. Este, ahorita mis papás ya tienen arriba de los 60, entonces ya son personas que no pueden hacer ya así tantas cosas como antes. Pero hasta eso, yo, una cosa que me hace también muy feliz es que entre hermanos nos llevamos muy bien, tenemos una bonita relación y pues siempre estamos ahí para apoyarnos. Todos ellos están casados y soy la única que está así como ahora sí que casada con la guitarra. Y en algún momento yo le dije a mi papá, incluso una vez mi papá me dijo, porque ya no me, me veía tocando la guitarra todo el tiempo y me dijo, ¿por qué no escribes tus propias canciones? ¿Por qué cantas bien? Y me dijo, y yo lo tomé como sarcasmo porque mi papá es muy serio. Y le dije, este, sí, ¿verdad? No más como que no le tomé mucha importancia. Y ya después a mi mamá le dije a mi mamá, ¿qué dirías si algún día yo fuera artista? Yo estaba lavando los trastes y mi mamá, yo pensé que me iba a decir, estás loca porque es lo que casi siempre dice. Pero no, me dijo, no me sentiría muy feliz, muy orgullosa de ti. Me dijo, en Mazateco no siempre platicamos en Mazateco. Y yo como que me emocioné, dije, ya la hice. Pues ahora, ahora como que mi papá no es de las personas que se expresen mucho, que te digan, hija, muchas felicidades, qué bonito. No, no, no. Pero me cuentan por ahí que de repente ven mis videos y que incluso llora. Entonces, mi papá es más como de las personas, siempre oro por ti, hija, donde quiera que andes, cuídate, no te olvides de dónde vienes, no olvides de lo que te hemos enseñado y no vueles muy alto, ¿no? Siempre pon tus pies en la tierra y así, pues siempre yo creo que lo que me han mantenido también con esa fuerza son sus consejos y el amor que ellos me han brindado como padre. También, pues va para mis hermanos que siempre me han apoyado. Pues sí, ¿no? Que está bien bonito sentir este apoyo de la familia. Este, desafortunadamente se nos está acabando aquí el tiempo. Entonces, creo que una pregunta definitivamente para nuestro público es ¿dónde te pueden contactar? Si alguien nos escucha y dice, no, quiero ya contactarla, quiero saber más de ella, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, mando saludos antes que nada a todo el público que nos esté escuchando. Gracias por habernos acompañado, gracias por el espacio. Pues ojalá esta voz, esta entrevista llegue lejos y nos sigan conociendo las personas. A mí, principalmente, pues los invito a que me sigan en YouTube. Estoy como Tafate Oficial. Tafate es tal cual como lo digo, JTA y FATE. También pueden poner Canta Autora Mazateca y ahí salgo. Yo tengo dos canales. Uno es donde subo puros covers, pero Tafate Oficial es donde subo canciones propias. Entonces, también en Instagram, Facebook, así me encuentran. Entonces, pues los invito a que me visiten y que compartan el contenido para que llegue a más gente, toda la música que subo ahí en estas plataformas. Pues muchísimas gracias, Taf, por haber estado con nosotras aquí en PES en el Surco. Deseamos de verdad que tu carrera siga creciendo, que mucha gente más te escuche y que, bueno, pues toda esta enseñanza también de tus padres, de tu mamá, de tu papá, de mantener los pies en la tierra, pero al mismo tiempo de apoyarte para que sigas tu camino, te acompañe largo y que, bueno, pues que algún día regreses a este programa a compartirnos un nuevo disco, un nuevo sencillo, y nos escuchamos en la próxima emisión de PES en el Surco.